Vale Bueno, a ver, así Bueno, hay coche La onda Hay taller abierto Vale, el auto exotic Vamos a reparar por fin la moto, tío Por una vez en la vida Y ese 121 Me ha culpado No, ¿sabéis por qué dice 121? Porque lo he copiado Lo he copiado del último directo O sea, no es que no me haya enterado, ¿eh? Pero lo he copiado y no lo he cambiado Listo, listo, he cambiado Full copiado, literal, ¿eh? Yo en verdad siempre voy reciclando Los títulos de directos anteriores Y luego, como El título que se queda en Twitch Es el primero que, o sea, cuando tú abres directo El título que se queda en el bot Es el Es el de con cuál has abierto streaming Entonces, claro Muchas veces yo Cuando dejaba los resubidos Para muchos O sea, igual Me pongo a resubir vídeos A la semana o así Y tal Porque se me acumula el trabajo Claro, me pongo a pensar Y digo, vale Este era el 120 De aquí del 120 Paso al 122 Entonces eso es que En ese dos hubiera tenido que haber dos Lo que sea, ¿sabes? ¿Cuánto fue que el suelo? Sí, he flipado también Con ese clima Así, ese airecito Ese Es aún madera Hola, Cristian Pan, 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 pan Pandem Fucaru 777 777 777 Alpine Eh, ¿cómo han puesto Una estrella y eso? Brembo Ixi Autoexotic ¿Ese es Walter? ¿Walter? Axel ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo va? Pues todo bien ¿Usted qué tal? Bien, bien Todo bien ¿Cuánto tiempo se invierte? Pues sí Hace tiempo que no coincidimos ¿Eh? ¿Cómo va? ¿Eh? ¿Cómo va todo? Todo Ah, pues bien Ahí con el tema de cadete Y eso A la espera del resultado De si apruebo Si no Ah, bien, bien Y eso ¿Y usted qué tal? Pues aquí, mira Que me he comprado El bicho este Porque me voy a mudar Creo al norte De momento ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí Porque, bueno Ha habido unos problemas Con el banco Después de la muerte de Lilith Y no me he podido Quedar con la casa ¿Cómo que no te has podido Quedar con la casa? Sí La casa estaba A nombre de Lilith Y bueno Dicen que tras fallecimiento No puedo Pedir la casa de no ¿Pero ¿Estabais casados o algo? No Yo era copropietario De la casa Ah Y siendo copropietario Te quitan Por lo visto Tendría que reclamarlo Judicialmente Y eso Me pereza O sea, como tal No me pueden dar Pero os quedaba por pagar Por pagar aún Imagino Que va, que va Estaba todo pagado Estábamos los dos Figurando como copropietarios Pero por lo visto Como era esa La que estaba por encima de mí En eso pues Claro Es que a quién se le ocurre ¿No? Morirse sin cambiar el titular Sí, sí Pero bueno Claro Es que los del Maze Bank Pues obviamente Piensan eso seguro Pues quema la pata La verdad Pues sí Pero bueno Y eso Y ahí estamos De papeleos Y eso Y me he comprado esto Para moverme por el norte Pues la verdad No sé cómo estará No, pues sí Lo necesitarás La verdad Por la tierra Y todo eso Porque he ido Con la misma moto Con la que estabas tú Y madre mía Me he puesto de polvo Parecía eso Ya, ya, ya Bueno, a ver Este también se te pondrá de polvo Pero bueno La verdad que va a ser mejor Para meterte por la montaña Y todo eso Hay trozos Pues bueno Toda la calima por ahí Te marchas el traje Sí, sí, sí La arena del Sáhara Sí Pero bueno Entonces Todo bien, ¿no? La vida bien Todo bien sigue Pues sí Pues habrá que continuar Que aquí le vamos a hacer Qué remedio, ¿no? No, pues no queda otra Unos se van Otros se quedan Pero bueno Que ya nos tocará irnos también Sí, sí, no Está claro A todos nos llega Pues sí Y qué tal Todo por casa ¿Todo bien? Pues por casa bien Ahí vamos Con el embarazo De Megan también Todo Lo lleva bien, ¿no? Sí Tenemos cita Todavía pendiente De ir al médico Que nos dieron Para el lunes Pero el lunes No pudimos ir al final Y bueno, pues Creo que va a ser El lunes que viene Así que bueno Veremos si está bien Pero en principio sí Bien, bien, bien Pues por casualidad ¿Tiene antojos? Sí, de chocolate Sobre todo Es que el otro día En la reunión Estaba ahí Comiéndose una barrita Sí, sí, no Está ahora adicta A unas barritas Le tuve que comprar Como 50 Guay, guay Están en casa Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es parte del proceso? Sí, sí, no Está claro Y ya Vendrá Más cosas De levantarse Por la madrugada No, no Eso no, por favor Ay, Dios Bueno, todavía queda Sí, sí Disfruta De lo que te queda No, no Sí Queda, queda aún Sí, hombre Aún queda mucho tiempo Sí, sí Sí voy a tener Luego ya Luego te vas a rotar No te preocupes Tú no tengas ansia No, no, sí No te preocupes Que ansia no tengo Porque luego Pues bueno Empezará el show A ver quién se levanta Quién no Y todo eso Que si ve tú Que si no Que ve tú Ya, sí Sí O que vine reventado De trabajar O vas a ver Todo esto ¿Aquí trabaja alguien? Eso me pregunto ¿Hay alguien dentro? Porque estaba abierto Estaba medio cerrado El este No sé A ver si Está como medio cerrado Pero a ver si hay alguien No No hay algún otro abierto ¿Hay algún otro? El luna No sé si aprovechar Es que me da pereza Ir al norte también Uy Ah, que están tuneando El carro, creo Anda, entonces Claro, ahora tú Ya Ya Hombre Hombre ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Espera, espera Me está aquí el muchacho Dale, dale Si, ponme el ensache Igual que el delante El ensache Pero con la pintura ¿Sabes? Pude el murrey ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues bien aquí Para reparar la moto Ahora vamos con el techo Ok El tema Tengo este de serie Este modificado Con la abertura Pintado Con esta madre Que feo Y con neumáticos Hostia Cuando vayas No sé En verdad el coche está guapo Mira a ver si me has puesto aquí unos tornillitos en En la letra Sobra Ahí está No se puede poner el ensache entonces Ok, ahora vamos con lo chido Con lo chido La madre es la matrícula Ah Lo veo Alerun no habrá Te voy a quitar el capó un segundo Para que veas la parte delante Listo Creo que es el tema de los turbos Checatelo A ver Yo es que no lo veo muy bien desde aquí Pero a ver un segundo Está bien Mira Lo veo El tema del turbo de inducción Se le ponen así Con dos salidas Pintadas Así 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 Y así Tú como quieres Está muy guapo en verdad el coche este ¿Cuál es tío? No me suena a mí Eres Listo 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 ¿Le has jugado la de serio? Sí, pues esto lo digo Listo Ahora el tema de aquí Si le ponen una pegatina aquí Sabes Es que es por la pegatina que tiene Sabes O sea Mira Así queda sin pegatina Ah, no Sí, depende del vinilo ¿Me entiendes? Las ataco Ahorita vemos el tema del vinilo Como te gusta al final Vale Ahora vamos con el tema del tablero A ver qué pedo con esto Así que súbete para verlo Se pone aquí la palanca en medio Se cambia el tablero Se le ponen los mediadores ahí Un Nissan tal vez Sí, pero no es Creo que es base del GTA ¿No? O no Estos son modeados No, este yo creo que es del GTA Aquí no veo cambio, la verdad Igual es estilo Skyline Pero del propio GTA Así La versión de Rockstar Tema de volante Vete a un Karin Eso puede ser Ah, claro Estilo fut Pero esto no es un futo Pero estilo futo No, no, no Es mejor de aquí dentro Vamos a hacer una cosa Mejor ni dentro ni fuera Vale No te subes Así, güey Un segundo, eh, chicos Lo es, ¿no? Lo estoy escuchando y viendo Bien Este de aquí, güey Listo Ya estoy Vamos con el paletero O así O así O que lo dejes de serio A ver, ¿de serio? Qué bonito es El otro Ah, vale A ver Vamos con el tema Del bloque de motor, ¿vale? Mira Chécatelo Si puedes El bloque de motor Sí Así Listo ¿Qué me dices? Pues que hasta que me repara En la moto, tío Me muero, ¿eh? Habla de más fuerte Que no lo escucho Aquí dentro del vehículo Bueno, pues nada Pues me paso luego Ok, listo Ya vaya bien, Walter También está adelante Oye Hostia La tenía abierta, tú Sí Era más fácil ir a Luna Pero bueno Me voy a cambiar la ropa Vamos a ir un poco al gym, tío Por aprovechar el tiempo Y no estar ahí modo Estatuas, ¿sabes? O modo farola No, tío Como me asusta el ruido, tío Del puto radar Aún así Debería hacer Rollo reorganización De coches, tío Vale Espera, no De, claro De De gym Algún día voy a borrar todo Y voy a empezar de cero, ¿eh? Ya os lo digo yo ¿Para cuándo outfits nuevos? No sé, tío Algún día ¿What? ¿Y mi casco? Ah, lo perdí Sí, porque el custom No estará abierto, ¿no? Ahora de repente O así Oh, 24-7 Ruta 68 Guapo No tengo comida, ¿eh? Bueno, sí Un agua, un sándwich Y Bueno, vamos a ir limitados Y ya está Y luego me paso Por un kilómetro O cero kilómetros Y efe Es que la movida Es que por la tarde No hay nadie patrullando Vamos a ver Para las seis y media O así Creo que empiezan a entrar Un segundo que me quedo sin batería en los cascos Y no me gustaría No escuchar En la noche se pone movido todo Sí A ver En parte En parte entiendo Por qué se pone movido en la noche O sea Es normal, ¿no? Porque al final Tened en cuenta Que la gente durante el día Pues Joder, tío Si tengo que conectar los cascos Porque me pita La gente durante el día Si está trabajando Y todo eso Pues yo que sé Igual llega A ver Es que realmente una persona Con un horario igual Partido Y todo eso Que llega a casa Tío A las A las seis y pico Siete casi O sea Yo al menos antes Cuando trabajaba Trabajaba de ocho a una No, de ocho a una Y de tres Ocho a una son Ocho, nueve, diez, once Doce, trece, cinco horas Y luego de tres a seis O así Como dos horas más, creo Dos horas No, dos horas y media más Creo A seis y cuarto O así Depende de la empresa Por eso Entonces, claro Pensad que al final La gran mayoría de la gente Siempre Si eso está para la noche O sea, realmente El porcentaje de personas Que trabajan De día Durante el día Que igual de nocturno Es muy amplio, ¿no? Entonces También del lugar De donde eres Bueno, claro Es que también No lo he comentado Pero interfiere mucho El tema de la TAM Ahí interfiere mucho El tema de la TAM Aunque yo muchas veces Tío, yo no entiendo Cómo Cómo a veces Coincidimos con tantos De la TAM, tío O sea, los Muchas veces parece, tío Que los de la TAM No van a clase Literalmente, ¿eh? No vamos Incluyo en España Sí O sea A mí Mi sensación Como español ¿Vale? O sea, no lo digo Ni a malas Ni nada, ¿eh? Pero Entender mi punto de vista Es como que Muchas veces, tío Yo con muchos latinoamericanos Con muchos latinoamericanos Que he encontrado Pues igual yo estoy A la tarde, ¿no? Ah, clases en línea Vale Entonces igual es por eso Claro, yo me he encontrado Con mucha gente Que dicen No, yo me he levantado A cenar O lo que sea Pues yo que sé Igual yo estando A las 6 de la tarde, ¿no? Y ellos se han levantado Pues yo que sé Diferencia horaria De 7, 8 horas O lo que sea Yo que sé Un poco de ese palo Yo he visto muchas cosas Yo sí, pero te tengo Con los audífonos de fondo Tengo que cancelar En 3, 2, 1 Pues yo estaría En la escuela ahora Pero no tengo clases Por jornada institucional ¿Qué es eso? ¡Qué pesadilla! Ya está ¡Coño! Vamos a tratar Que me interesa en verdad La resistencia ¿Hay dos o hay solo uno? Es que por las 8 horas De diferencia Jaja, mi prima vive en Granada Y es muy chistoso Porque yo hacen Y yo apenas estoy comiendo ¿Ves? Por eso Claro, es que realmente También muchas veces Imagino que A nuestra noche Al final los de la TAM Igual llegan a casa también Y por eso algunos Entran a jugar Porque para ellos Al final empieza a ser La tarde Y para nosotros Ya en la noche Y bueno Pues eso Pero es que ustedes Tienen más horario habitual Para nosotros Ten en cuenta Que ustedes Tarde noche Nosotros estamos De tarde Entonces es más cómodo Para nosotros No, no Obvio, claro Yo si quiero coincidir Con uno de la TAM Yo tengo que sacrificarme Y quedarme por la madrugada O sea Las veces que yo Alguna vez roleando Y tal Me he quedado A las 8 de la mañana Claro Yo igual me he ido A las 8 de la mañana Pero es que Una persona de la TAM Igual se ha ido A la 1 de la mañana O 2 de la mañana Quierse a la 1 o 2 Es nada ¿Sabes? O sea Claro Es que Los latinos En verdad No os reventáis El horario Nosotros vamos A vuestro En vuestro horario Realmente Que por ejemplo Acá a la mañana Empieza a las 6 de la mañana Y de 18 para arriba Ya es noche Ya Yo me duermo A las 4 o 5 Y me despierto A las 7 Y luego si esta Dormirá un ratito ¿No? Algo Solo una hora Que poco Es que Europa conquista América La verdad es que América Conquista Europa Nada A ver Al final Nosotros los españoles Nos jodemos el horario Por el hecho de querer rolear con gente Y todo eso Me explico Sobre todo Es que al final La noche Es la hora de coincidir Es la hora punta Porque a todos nos pilla medianamente O sea La tarde a la TAM Le pilla mal Y la TAM O sea perdón Y la noche A la TAM y a España Les pillan medianamente bien O sea A no ser que seas una persona Que te levantas a las 4 de la mañana Para ir a trabajar Pues entiendo que igual No te vas a quedar hasta las 12 de la noche ¿No? Así O 12 de la madrugada O como lo queráis llamar Entonces bueno Pero es que claro Son pocas personas Las que igual madrugan tanto La gente normalmente se levanta Yo que se Para las 8 de la mañana Bueno no Pero igual para las 7 8 Entonces si bueno Te vas a las 12 o 1 Duermes 6 horas Te echas una hora de siesta Luego a la tarde Pues bueno Pasas el día Claro A mi lo que me falta es Pues eso Las horas que yo faltaba a clase Para ir más tarde de las mañanas Me venían muy bien Porque mis horarios Lo tenía ahí muy bien Unidos y tal Y yo igual Un día se los sacrificaba Sin dormir mucho Pero decía Va El día siguiente No Pues duermo más Pero F Entonces cuando tú prendes A las 6 de la tarde La española Las argentinas A las 2 de la tarde Si claro Eso es Es más Ahora son las 6 de la tarde Pero pensad que hoy He arrancado a las 4 de la tarde Porque hoy tenemos S2V de 4 a 8 8 chapamos Me voy a cenar Yo creo Y 8 y media Yo creo que arranco de nuevo En mi canal ya Porque total Es que si sigo El directo a las 8 No va a haber nada Porque El restart Es a las 8 y media Yo por ejemplo Tengo amigos en Estados Unidos Por el tema de estudiar Solo coincido 2 o 3 horas solo Ya Puede ser Si a ver O sea Coincides 2 o 3 horas Exceptuando que Una Bueno Que O esa persona O tú Te sacrifiques Por el hecho De dormir menos Sabes Que en ese caso Si que podréis sacrificar O sea Si que podréis estar más Por así decirlo O sea Yo si quiero estar Con una persona De la TAM Y tal Pues Pues eso Si igual El llega a las A mis 7 de la tarde O 8 de la tarde Que vamos a tener 4 horas o así Para estar Si eso Pogas de resistencia Estaría en 50 Y ahora estaré En 52 Bueno Pues igual Estaba en menos de 50 ¿O no? Bueno 53 tengo Hola ¿Qué onda? ¿Qué tal Flores? Ey ¿Cómo va todo? Buah Tranquilo Ya sabes Bien Bien Me alegro Un poco de deporte ¿No? Pues si Un poquito acá Practicando Yo he venido aquí A hacer un poco El postureo No sé Sí Porque con esas botas No sé yo el deporte Sí Sí Va a estar cumplido Ya Ya Pues sí ¿Vas a entrar al nuevo? Eh sí Estoy esperando A ver si Si empiezan el turno Algo Sí Sí Ya estaba igual Pero bueno Pinta que no Ya Una hasta las 6 y media 7 yo creo que Ya sabes Pues listo Flores Lo bueno Venga Que vaya bien El puto Stonez El Stonez Le ha echado muchas horas A la poli Eh A mí me habría gustado Echarle muchas más Tío Te lo juro Pero Uff Por desgracia Las cosas ya no son Como antes Ya no tengo Tanto tiempo libre Entre estudios Curro y todo Tío Me da mucha pena Me da mucha pena Porque si por mí Fuera Uff Le daba a tope Hay que adaptarse a los tiempos Ya Sí A ver Es lo que tiene Ojo Y considero Que bastante Estoy haciendo En general En mi vida Manteniendo tema De estar estudiando Más streams Más curro O sea Me considero Que Que ojito Que estoy haciendo O sea Me estoy Como Adaptando muy bien O sea Es obvio Que mi Mi cantidad de streamings O horas de streamings No han bajado Un montón Comparado con antes Pero no es por falta De motivación En verdad Es por falta de tiempo O a veces Que llego cansado A casa Tío O sea Ayer os lo juro Llegué a casa Fui a lo de la moto Y luego es que No me apetecía Nada Y dije Va es que me quiero Echar un lol Y luego irme a dormir Pronto Porque me levanto A las Siete de la mañana Tío Para empezar Otro nuevo día Proyecto de clase Uff Eres un crack No te rayes No me rayo Pero ojo Pues coño Teniendo en cuenta Que antes me tiraba No se cuantas horas De stream y todo Sabes Pues hostia Que pasa Pili Como estamos Hola Juan Yo lo estudio Ya lo dejé atrás Ya terminé la carrera Ahora pasa el mundo De ser esclavo Si Más o menos Es lo que toca luego Ya he hecho lo mío por hoy Pues si Pero él trabaja Más de lo que yo estudio Ya no estamos Pero tenemos que También claro Ya veo ya ¿Con quién? ¿Estás con Neiza? A ver Yo no me puedo quejar A día de hoy Por suerte O sea Dentro de lo que cabe No tengo que aguantar Ningún jefe A día de hoy Para mí eso es muy positivo Y en un futuro Pues Si soy contratado En alguna empresa Al acabar los estudios Pues La cosa O sea Cambiará ¿Sabes? Pero el LOL Es un mal vicio Buah Pues hoy hemos reventado Nada Pero el LOL Lo tengo para algunas partidas Sueltas en verdad Le he cogido el gustillo De nuevo Nunca le cogí O sea Creo que es la primera vez En tanto tiempo Que le he cogido El gustillo Al LOL No Hostia Está chulo Está chulo La verdad Uy ¿Qué? Joder Aparte Según creas Tienes responsabilidades No Claro Claro A ver No soy No soy el mismo Que hace tres años ¿Sabes? O sea Hace tres años Pues no No estudiaba Bueno sí Si estudi Hace tres Hace tres años No creo que me pillo En el año Que no Que dejé el estudio Temporalmente ¿Cuándo vuelve Sherman? Sí se escribe así Pero Sherman No sé si volverá algún día Eso sí Tienes alguien con quien jugar Y disfrutar Este genial Cualquier juego En verdad En verdad sí Ah Qué asco Lo que está bien Es jugar con gente Yo si no Yo el LOL solo Si no me aburro O sea Bueno ¿Qué coño? Yo no juego al LOL solo O sea Yo o juego con alguien Que me eche unas risas Al Al LOL O qué pereza Pues claro Pues claro Yo solo llevo estudiando Dos años Y me faltan dos más Yo me queda Acabar este año Y me quedarían luego El segundo año Pero serían Seis meses Pero claro Pero claro Es que también También no sé Qué hacer Chicos Porque Me ha apuntado Por si apruebo todo Y paso de curso A una cosa llamada Formación dual Que Es una opción De estudio En lo que En lo que Quizá empezaría A trabajar Este año En En junio Como administración De sistemas Administrador de sistemas informáticos A jornada completa De Septiembre a Febrero Estaría media jornada Yendo a clases Y trabajando Y luego Los tres meses siguientes Que se supone que son Cuando todos van a prácticas De clase Son también a jornada completa Y todo eso Remunerado Cobrando como mínimo El salario mínimo Interprofesional Prorrateado En base a las horas Que haga al año Y no sé qué hacer La verdad O sea Este año Lo estoy sacando muy bien Pero el año que viene No sé cómo va a ser Oye Maximum Lo perdiste de vista ¿No? Actual con los retos De segundo año Ojo Eso es lady Es que nos han metido Nos han metido Sí Con pagas extras Es que nos han metido Mucho miedo por eso O sea Yo este año Lo estoy sacando Sin estudiar Ni nada Ni hacer nada En casa Realmente Pero nos han metido Mucho miedo Con el hecho de No es que como suspendáis Algún módulo Tendría Suspenderías las prácticas No sé qué No sé cuántos Y todo eso Y que Tal Y no sé O sea Yo he dado mi nombre Para apuntarme Por si acaso Porque si no mandaba el nombre Antes del viernes Ya luego no tendré opción Entonces Tengo todavía opción De desapuntarme Pero No sé qué haré No está Maximus No es Maximus No sé creo Es blanco Creo que es blanco O es la sombra Va hacia atrás Entonces no sé qué hacer Sí Yo no sé si es otro O qué Yo creo que el salario Se quedarían en unos 800 euros 700 y pico 800 al mes No sé si 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 Yo la día, cuando yo hice el superior No nos dijeron nada, está muy bien además El segundo año de Asir es más o menos lo mío, pero en servidores Me gustó mucho más que el primer año, facilito Sí, ¿tú crees? A ver, el primer año Mi primera evaluación han sido todo nueves Y mi segunda evaluación No, sí, mi segunda evaluación han sido todo nueves Menos en bases de... No, en ISO Creo que ha sido un 8 Pero por lo demás todo Todo bien A ver, es que a mí, o sea, yo hice dual En grado medio, y me parece una gran oportunidad La dual, en verdad Y claro, eso de poder Estar trabajando Y opción de quedarte luego tras el año Y eso, y descubrir bien esa empresa durante un año Es algo muy positivo, en verdad O sea, quizá podría tener luego ya opción de quedarme Me explico Con la obligación de hacer los retos Ya, es que también me han dicho eso Que hay un reto que hay que ir a clase Y no sé qué movidas, tío Y ahora me han dicho Que la asignatura que se supone que se convalida Como que voy a tener que ir a hacer los exámenes O alguna movida de... A clase O no sé qué me han dicho Así de deprimiento es la vida Yo terminé la licenciatura de Derecho Y ando de chofer Yo me pude hacer trading con las criptos Y aprender de ello Gracias a eso estoy saliendo adelante Eso está bien A ver, yo Realmente mi vida laboral Solo ha sido la formación dual O sea, el año que estuve trabajando de formación dual Que me dieron la opción a quedarme Pero al final decidí seguir estudiando Aunque luego dejé el grado Porque no me gustó desarrollo web Que hice el primer año y lo dejé Porque suspendí programación Y luego en verdad Creo que lo tonto voy a hacer ahora Tres años como autónomo Creo A ver Yo tengo a Siri Dami Y estoy mirando de cómo no morirme ¿Y tiene escurro, coquito? Es que luego lo pienso, tío Y digo, joder Pero es que cuánta gente va a haber Con los grados también Bueno, es que al final Ya también influye mucho El cómo seas, tío Yo creo que en la primera empresa A mí me cogieron por mi forma de ser También igual o no sé A ver cuánto llevo de autónomo He cotizado Tres años, ocho meses Tres años, ocho meses O sea Pues llevo dos años, ocho meses De autónomo Voy a hacer tres años de autónomo En cuatro meses Por mi cara bonita Sí, sí Pues que sepáis que Que esa empresa Bueno, el jefe de esa empresa No me quería por haber ido En pantalones cortos A la entrevista Pero al jefe Al encargado de informática Le gusté Y al final Me cogieron por eso Claro, es que La verdad La verdad que yo ahí metí O sea, yo en la entrevista Creo que hoy empecé a hablar De temas de YouTube Y eso Y todo eso Y yo creo que en parte Por... O sea Como me vieron quizá Como tan... O sea Mira, existen dos personas En la vida, ¿vale? Uno Existen las personas Que se meten en un grado De informática, por ejemplo Porque llevan tiempo Trasteando y haciendo cosas Por su cuenta y tal Y saben del tema, ¿no? Un poco Porque entre ellos Pues siempre han salseado O montado ordenadores Un poco y tal por encima Y dos Están las personas Que se apuntan Para empezar de cero Y no saben nada Entonces La persona Que tiene ya esa Esa cosa de No, es que a mí me gusta Trastear un poco por encima Y ver vídeos y tal Y no sé qué Considero que tiene como Mucha ventaja Porque por el hecho de Ser una persona Que le... Que le gusta ese rollo, ¿no? Ese mundo Investigar tal Sin tener que estudiarlo O no sé qué Es como Un punto muy positivo Hay mucho trabajo Pero tenía tanto agobio Que saludos ya También el trabajo Según la empresa que estás Os tengo que la práctica Es que ando planteándome Sí, bueno Coquito El que muchas veces Se meten De supuestamente Administrador de sistemas Y luego acaba siendo Puro soporte, ¿sabes? De usuarios De llamadita De centralita Y lo que me jode Es que puedo hacer de todo Desde programación Gestión de datos En infraestructura De redes Pero con nada de entrevista Me dicen que me falta Experiencia ya Es que por eso Por ejemplo La dual Considero que es una Gran opción, tío Por el hecho de que Con ese año de experiencia No te pueden O sea Luego en esa empresa Tienes una oportunidad Tremenda De quedarte Pero bueno ¿Fuiste a una entrevista En pantalón corto? Sí, sí Fui a una entrevista En pantalón corto Pero es que chicos ¿Qué queréis que os diga? Hacía mucho 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 calor Era junio Fuimos dos compañeros Dos de tres Que fuimos a la entrevista Y fuimos en pantalón corto Yo no entiendo Tío Qué tiene Qué tiene de malo Ir en pantalón corto O sea Qué le da a una persona El hecho de Pero es que yo no entiendo Por qué queda feo Tío Es verano O sea No sé Tienes que me muera ¿Sabes? Voy a llevar una mochila La próxima vez Y me voy a cambiar En el baño Presentación Joder Pero es que yo Una persona Que me viene O sea Yo eh Imagino que igual La gente antigua No Pues bueno Pero yo tío Me viene una persona Con pantalón corto Y lo que me fijo Es un poco En su presentación También de Pues igual Con qué chaqueta Me viene Y eso No tanto en el pantalón De bueno Pues me viene al menos Con unos vaqueros cortos Yo me tiro todo el verano Currando en pantalón largo No Si yo luego ya Cuando me contrataron Ya pude ir en pantalón corto Pero lo que me dijeron Era que no Que a la entrevista no Pero luego ya Depende la empresa Pues sí Porque claro Yo cuando fui Yo vi a gente En pantalón corto También luego Pero claro Era gente Que estaba trabajando ya Pero bueno La cosa es que tú A la presentación Vaya bonito Luego ya Hace lo que quieras Sí, sí La primera impresión Pero fijaros eh Mi labia y demás Ganó Ganó A la primera impresión Visual Porque el jefe Me dijo que no O sea El jefe Le dijo al encargado De informática Que no Pero el encargado De informática Le dijo Sí Realmente iba muy desanimado A mi entrevista Fui con una soldera Tal cual Y me pillaron de una Está bien A ver A mí es que me pillaron Al final como Auxiliar de informática Pero bueno Era cuando hice El grado medio Eso Y ahora con el superior A ver Es que a mí En un futuro Tío Me gustaría Me molaría Vivir en Madrid Tío En un futuro Siempre hay que tener Muy buena presencia Sí, sí Eso sí Les guste que tuviera El curso de Cisco CCNA Certificado A mí En clase Me habían ofrecido Sacarme algo de Cisco Pero no es el El curso gordo Es como Una iniciación Creo ¿Cuánto cuesta Tío El curso Cisco? Mil pavos No más Pero creo que hay becas Sí Yo es que ¿Sabéis qué pasa? Que Es que ahora Estando con clases Yo no me quería hacer Eso de Cisco Tío Y Andorra No irías a vivir No me da el dinero Aún así No me gusta cambiar de país Hello O sea Yo no soy una persona Que le sobre El dinero económicamente Me explico Para irte a Andorra Necesitas una buena base económica Y una cantidad interesante De dinero Mensual Claro Es que Entrar allí Es complicado Para vivir O sea Pensad que yo Yo con suerte Igual gano ¿Qué queréis que os diga? Yo en verdad estoy ganándose Eso como Pues Mil y poco Mil y poco euros al mes ¿Eh? Netos Así que Imaginad Sin pagas Sin pagas Extras O sea Yo tampoco estoy ganando Una locura Ya saben en chat A proporcionar el canal Y hacer 1500 submes Vale Let's go A ver Si no estuviese estudiando Podría ganar mucho más Obvio Porque podría meterle más horas a Globo Podría hacer otras tantas cosas Pero No me da la vida Tío O sea Me gusta Quiero disfrutar de la vida También me explico Quiero tener tiempo libre Quiero jugar Quiero Pues eso O sea No me quejo Al menos Porque bueno Pues no tengo jefe Soy libre A día de hoy En un futuro Pues ya Ya me tocará tener jefe Ya Ya tocará Pelear con él Y todo eso Si te vas Quintará la tortilla de patata Tocará aprender A ver Hacerla no es difícil Pero hay que ponerse Y a Francia Que te queda al lado Francia es más caro Francia es más caro Creo No pero es normal O sea Cuando Cuando trabajas Con Bueno es que A ver También depende No lo voy a generalizar Pero cuando trabajas Para alguien Dependiendo Del México Es decir Dependiendo del jefe Es muy normal Que llegues a casa Y Y te entren ganas De cagarte un poco en ello Porque al final Es que muchas veces Los jefes Pues bueno Pues son jefes ¿No? Pero bueno A mi vivir si eso Me molaría en Madrid Y de España No me gustaría irme O sea Yo soy una persona Es una persona muy Como reacia A cambiar de país Por el hecho de que al final Tío Pues aquí tienes una vida Tienes gente Y por otra parte ya Es como que pues tío Ya se ha empezado a cotizar ¿No? Ojo A ver Si saliese Una oportunidad Súper increíble En X país Pues igual te lo plantean ¿No? Si te da estabilidad Y todo Pero Si es rollo de Va me voy a este país Y me voy a gustar la vida Es como ¿Sabes? Es pues eso Es que aquí tengo yo Mi medio estabilidad Tengo mis Podría llegar a tener Alguna ayuda Dependiendo de De lo que me pase Me explico Porque ya Tengo Un pasado Que he trabajado O he hecho algo Etcétera Primero a mí Dino que yo tuve que emigrar Una vez Y creo que me toca Otra vez En serio A mí me daría cosa A veces en el señor No me habría importado Ahora ya Entre pereza y miedo Demasiado cambio Ya Luego muchas veces Te salen en TikTok Y en Instagram Reels de estos Y todo eso Sabes De Vente Quieres venirte a Canadá No sé qué Canadá está dando ayudas Para Para gente Que quiera venir Con no sé qué Te lo pintan todo precioso ¿Sabes? Y dices a veces De Hostia Pa' Canadá O pa' no sé dónde Ah mira Pues es igual Si es Maximus El Gris Oye Dino ¿Tú me recomiendas Ir a trabajar a España? Pfff Depende de tu situación Pero Tampoco te esperes A día de hoy Aquí una locura ¿Eh? Hello O sea Para muchos Aquí ya está chungo Pues igual Para ti Lo estaría Un poco más Me explico O sea También depende De a qué Vengas Porque si Vienes Para Trabajar De un sector Concreto Que requiere Título Piensa que Ya si vienes Aquí tienes que Convalidar ese título Y creo que tardas Tiempo Entonces Chungo Por eso digo Mira Lo que yo Si Lo que yo Si Se que hace Mucha gente Para venir Porque hay Mucha gente Últimamente O sea Bueno Yo he escuchado Mucha gente Hablar y tal Mucha gente Para buscar Curro Facilitar Lo que suele hacer Es ponerse Autónomo Y meterse En globo Una prima Se fue a Canadá Y si Y si De ahí Y dice Ah y si dice Que ganó bien Pero por problemas Del papel La deportaron ¿Qué dices? Única esperanza Es tirarme Viviendo con mis padres Diez años Y después ya si eso Independizarme ¿Cómo va la resistencia? Casi 70 Yo creo Hoy voy a seguir O 66 Vale Ya hay Ya hay Ya hay varios policías Bueno Igual podemos ir Y a asignación Bueno Más menos ¿Qué pasa Toco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Yo bien? Bien 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 estudiado para las oposiciones Ahí a tope a darle caña Todavía tengo 16 años Bueno entonces tienes tiempo ¿Por qué no patrullas así en la noche? ¿Por qué no patrullas así? Porque todavía no hay agentes suficientes Chris O sea hay varios Pero es que ya han cogido un cadete Entonces voy a esperar un pelín 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 más Y yo creo que a las 7 estamos dentro Patrullando Porque ahora tiene que entrar alguno más O sea mi idea es entrar ahora Pero es que Si voy ya voy a estar esperando en secretaría Ahora mismo Vale Marcos Voy a poner una galleta Una sola Yo iría por varias La verdad A mi me apetecen chetos Tío Pero no es plan ahora Si al menos aprovecho y hago Jimmy Ahora si veo que entran un par de polis Tío Porque está Kepner esperando asignación Y está King en secretaría Aunque está muteado Entonces imagino que a King Lo van a asignar con Kepner Y yo pues El siguiente que venga Me voy con él Bueno Me pongo para ver si me dan asignación ¿Cuánta resistencia tiene? 79 creo 69 creo A ver 68 casi No Ni idea Inferno maú De los resultados del paisano Pero bueno Imagino que los darán Quizá ya Este fin de semana Para la semana que viene Si eso Repetir el paisano Imagino Eh no De la reunión de asuntos internos Tampoco hay noticias Pero vamos Que yo creo que los asuntos internos No va a llegar a nada Me empieza a dar esa sensación Porque O sea Salí muy confiado De esa reunión En verdad Porque me Me dijeron Que bueno O sea Cuando les dije lo del insulto Y tal Se lo creían O sea No dudaban de eso ¿Quieres un hojaldre? Vale A cenar Luego Saludar a Maximus Hola Hola ¿El Maximus? ¿Qué pasa tío? Ahí, ahí Descanse ¿Quién es el blanco? Casper Casper y Maximus Vale Qué lindos ¿Qué hace ese Maximus Pellín? Eh, eh Eh, eh Tú con Casper ¿Eh? Ay Ay, tranquilos Tranquilos ¿Eh? Ah, qué, qué Qué pasa ¿Qué me haces la patita? A ver La patita Ambos Muy bien Ay, ahí Muy bien Bueno, chicos Muy bien Qué lindos Ahí va Que te tira la bici Qué bueno Tú, pero qué bonitos Sí, o Es que me parecen preciosos Ahí va Ay, quién me ha resbalado Me pongo a hacer Lesiones Ah, tiene que estar muy guapo Rolear de perro Es que encima Aquí que tienen las animaciones de perros Es la hostia Bueno, vamos a ir a comisaría Hay tres agentes Con tres cadetes Vamos a ver Si me meto en secretaria Si quizá viene un cuarto A secretaria ¿No has visto ayer los jabalí? No, pero he visto una foto De De Adriver o algo así Hablando de flexiones ¿Cuántas flexiones crees que puedes hacer Dino y Chad? No No puedo hacer ni una Yo creo O sea Es que realmente el problema De las flexiones Es coger la técnica Tío Y yo no Yo no sé O sea Hacer, por ejemplo Peso con máquinas Sí Pero Flexiones con Mi mismo peso Yo, por ejemplo Que va Que va Ni una flexión Para que vas al gym No, pero Joder En el gym En el gym Tampoco práctico La técnica De De hacer flexiones Porque al final El resto es puramente máquina Y es como hacer cosas En peso libre O sea Barra libre Hacemos muy poco También Es que en libre Es chungo, eh Con máquina Con ayuda de máquina De irrailes y eso Pues bueno Pero Lo peor es el equilibrio Tío Yo 10 flexiones Pero sufriendo Yo no llegaría a 10 Creo Entre una box Dino Y hago 70 flexiones Y llego todo muerto Nada Voy a empezar a hacer Unos ejercicios De estos De tiktok De saltos Y no sé qué En casa A coger Esto Mierda Ojo directo de gym ¿Qué queréis? Que dé pena Ojo directo de gym ¿El clase A es solo para cadetes? Sí No El clase A de cadetes El clase A significa Corbata y manga larga No significa que el clase A Sea de cadetes Vale Vamos a equiparnos Con el armario Ya con Las armas Por cierto Estamos ya Antes con 5 Ya hemos vuelto La normalidad La normalidad Ha llegado Ha llegado otro cadete Igual debería pedir yo Antes que Asignación Antes que él ¿No? Uy ¿Por qué voy para arriba? Asignación para 10 Mando 00 ¿Qué pasa o no? Ahora pongo el test Cadete flores a la espera Asignación por su parte Buenas tardes 10 10 23 Me van a mandar a secretaria Ya veréis Ahora no hay nadie Pero Es que dicen Dicen que hay que esperar Tengo asignación Tienes de alfa Negativo Mando Copiado 10 23 Se complica Sería a la espera De acuerdo Pasa secretaria Es que en verdad Nos hacen hacer esto Pero bueno O sea Aunque yo sé Que no hay oficiales Hacen hacer esto ¿Usted quién lo tiene? ¿Y usted puede patrullar con flores? ¿O tiene que ser con otro alfa? No Tiene que ser dos alfas Cabe en sus muertos Pues nada Tiene que esperar Ahora no sé si se meterá algún oficial Sí, sí, sin problema O sea A ver Solicita asignación Porque siempre nos dicen Que solicitemos Aunque luego nos manden a secretaria Ah Vale, vale, vale O sea Listo, listo No se preocupe Ok, copi Voy a por comida Ah sí Joder Las máquinas están aquí Bueno Vamos a esperar Agua Seis Qué gran patola Que tengo aquí Tío Sandwich Seis Vivo de sandwich Y aguas Bueno, igual voy a comprar Voy a beber Uf, me paso bebiendo Compramos tres y tres más Muchas haces Aunque si practicas boxeo Ya tienes cuerpo activo Bueno, claro Si hace boxeo ¿Por qué no agarras Menús del armario? Porque son palos detenidos Creo Se dirige a 10-211 En España y Savenio 10-9 10-11 Se dirige al código 1 Del 211 En España y Savenio Copiado Creo que eres el único Que no agarra No Porque no tengo problema En comprar Sí, a los detenidos Les doy mi comida La verdad Sí, hay que esperar Con el clase B fuera Claro, es que hay que Hay que esperar Con el clase B Creo Para estar listo Para salir por si acaso ¿No? Bueno, yo me cojo El clase B Por si acaso Volvemos a Uy, Attack 5 A DevCon 5 ¿Qué pasa, Juancito? ¿Quién está en Mando? ¿Quién está en Mando? ¿Quién está en Mando? Murray, que es el que ha subido a hablar antes con nosotros Junto a Johnson ¿Quieren patrullar a usted? ¿El qué? ¿Quieren patrullar a usted? Sí, correcto Yo también Acá estamos esperando A ver si algún pobre agente nos adopta Adopta un cadete ¿Qué tal fue el paisano? Mío bien Bastante bien ¿El tuyo? Pues para lo que creía que podría haber sido Bastante bien también Porque pensé que igual iba peor Pero bueno, bien Yo creo que En el paisano Vas como más motivado, ¿sabes? Ya Sí, a ver, yo tuve algún detalle Pero realmente en procedimientos en general Fueron muy bien Y fue mucho mejor que la simulación que hice Dirija código 37 de la coma de Ginger Street Copiado, 10 a 11 Buah, yo la simulación Que era colocar el patrullar en un 16 Una referencia Y no avisar a un compañero de que tenía la referencia mal Eso fue lo que tuve mal en la simulación Y en el paisano yo creo que vamos De todo ¿El que hizo no avisar a un compañero? Sí Me dijeron que Había una referencia mal puesta, ¿vale? Y yo no le avisé No le dije que se la cambiara Y me dijeron que eso estaba mal Eso tiene que haber dicho Joder Pero como estaba ahí concentrado narrando Pues digo, bueno Ya, ya, ya Bueno Eso fue en el simulacro Y luego en el paisano La verdad es que todo bien Yo en el paisano detalles de radio fueron Y ya está Pero tema procedimiento Todo bien, diría En verdad no todo bien Pero bueno Bien, bien Mañana creo que A usted le ha avisado ¿El qué? Me estás dando miedo No sé Mañana ¿Le han avisado a un mensaje? No, ¿por? Ah, vale, vale No sé A ver, lo he avisado A mi vivo igual ¿Te ha recibido? Que mañana tenemos que estar ahí en la pared ¿En serio? ¿Sí? ¿A ti no te ha llegado? No ¿Por dónde? ¿Por e-mail o...? Por e-mail, e-mail Pues yo no recibí nada, eh No joda En serio No me joda, King Te lo juro, eh Buah, pensaba que sí Buah, a lo mejor no lo podía decir No sabe que era por nada de esto Si fue el presidente, se le comunicará Espera ¿Quién se lo comunicó? Mi instructor, West Ah Pero a mi primo también se lo vivió West Claro, como coordinadora de RTD, imagino Sí Mañana es viernes, ¿no? Eh, sí 18 Sí, sí, mañana Pues a mí no me dijeron nada A lo mejor se les ha pasado ¿Me van a echar King? No sé Mira, le podemos preguntar a Nicolás ¿A quién? Ah, sí No, este es Nicolás, ¿no? Sí Sí Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, compañeros Usted no tiene permiso alfa Yo sí Por mi parte, negativo ¿Y algunos de los que están en Maya tienen permiso alfa? No lo sé Creo que usted no, Méndez No, no, no ¿No? Actualmente es el único que tiene en Maya King sí tiene, ¿no? Yo sí Pero no hay ningún caete que tenga Creo Sí, y su primo King también, ¿no? No, no Es el que Hay dos King que sí Pero justo el no Ah, vale, vale Tengo yo y El otro King Eso es Vale, vale, vale Perfecto Pues nada, que tengan suerte A ver si entra algún oficial más de servicio Muchas gracias Oye, una pregunta, Méndez Antes de que se vayas Te le llegó el mensaje Sí, nos ha llegado a todos, ¿eh? No A todos, no A Flores, no Pero tiene que ser una equivocación, Flores Porque yo lo he pensado Porque creía que era Pues lo típico, ¿no? Venga, eso lo los ha aprobado Pero le he preguntado a Johnson Que todavía no ha hecho el paisano Que lo hace esta noche Y me ha dicho que lo han citado también O sea Se han equivocado Se han equivocado Posiblemente no se lo hayan mandado Claro, sí ¿Y qué hago? ¿Escribo a West o algo? Sí Dile Bueno, si quieres se lo digo yo, ¿eh? Que yo No, no Bueno, es mejor que lo haga él Notifícala En plan Oye, Sargento Me han comentado los compañeros Han sido citados todos ¿Y cuándo sería? Eh, eso es el viernes Ya no Bueno, mañana las hablamos Listo, que vaya bien A las 8 No, no, no 9 y 20 ¿9 y 20? Sí Ni un minuto más Ni uno menos 9 y 20 Ni uno más Ni uno más Ni uno menos Vale Vamos a mandarle un mensaje No, vale Si se lo han enviado Johnson Y como se lo envío, tío Es que por Discord Se puede rolear el Bueno, le pregunto Le pregunto si no A un instructor mío Así Y hasta a ver si pilla Muy buenas Muy buenas Muy buenas Muy buenas ¿Y cómo van? Eh, pues sí Ahí vamos Así es Esperando un oficial, ¿no? Es correcto, sí Copia de Andrés Es que Claro, tampoco sé si roleárselo Por Por Discord O qué ¿Cómo están A vosotros, chicos? Eh, ¿a qué se refiere? ¿A avisos o así? Sí Eh, pues de avisos Parece que bastante movido, ¿eh? Sí Sí, estoy viendo Bastante avisos Todo el rato No está parando Baje a Dima 20, 0, por favor El correo No, no Pero el correo Se refiere al Discord O sea ¿El qué? Ah, pues no sé A ver si encendemos ya No, no No, no 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 Gracias por ver el video. ¿Qué tal, Johnson? Buenas. ¿Cómo va eso? Un segundito. Ok. No, 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 que por email no nos mandan. Si es por Discord, las comunicaciones como tal. Buen servicio, chicos. Buen servicio. Oye, Thompson, ¿tú tienes el alfa? ¿Tienes el alfa? Ah, pues de puta madre. Pues pedimos asignación juntos. Ya que tienes el alfa que nos asignan juntos. Me encargo yo si quieres. ¿Estás ya para pedir asignación? ¿Queréis Mary? ¿Quién? ¿Thompson y yo? Sí. Sí. Pues va, 25. Bueno, ya nos han asignado Thompson. 10 Mary y 25. Venga, esa mallita, vámonos. Un, dos, tres, cuatro. Ejercicio. ¡Vamos, mallitas! Oye. Buen servicio, chicos. Buen servicio. Tío, en verdad, casi que podría haber hecho el paisano esta... Tío, me da rabia porque podría haber hecho casi el paisano esta semana. Y haber practicado más y haber hecho el paisano, ¿sabes? Porque si se supone que había gente que no lo ha hecho incluso hasta ayer o así, tío. Qué locura, ¿no? Muy atrasados, demasiado, ¿eh? Vamos a ponernos el eco. Tengo que sacar un carro y limpiarlo. Ojo, pues no sé si dejar un coche listo, ¿eh? Mala tampoco es. Pues nada. Oye, pero Clark ha venido y se ha ido, ¿eh? Yo pensé que iba a entrar de servicio. Falsas ilusiones, Clark. Hasta luego, Flores. Eh, preparo esto si puede. Bye. Buen servicio. Hasta luego, buen servicio. Bye. Qué sad. Aquí nos dejan chats. O sea, ¿sabes qué me dicen de lo de citar, tío? O sea, es que no sé. Yo no lo he recibido. ¿Será que yo me quedo en KDT permanente? Nada, me da que hoy en ese 2-1 no patrullamos, chavales. Es que os lo juro. Mira, yo cuando entro de servicio, o no coincido con ningún oficial cualquiera, o luego estoy de servicio y no hay avisos. Yo no entiendo nada. A ver, yo creo que los King pasarán el paisano, ¿eh? User left your channel. Si ven, se armando 2.0, solo que en lugar de 3.0, 2.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0. Es que, tío, a mí lo único que me falla es la radio, porque es que considero que son como demasiados códigos, demasiadas informaciones de radio, tío. O sea, eso de tener que memorizarme, tío, qué unidades, estaban en un tag. ¿Y qué va a hacer cada uno, tío? Se me hace mucho, tío. Voy a ir un momento al baño, voy a aprovechar a mear. ¡Ah, me ha escrito Sarki! ¿Está en PC Sarki? ¿Entrará Sarki? ¿Entrará Sarki? Bueno, voy al baño un momento. Me pongo en lo ocupado y me voy a mutear. Ya vengo, chicos, tarda nada. Me estoy meando, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya he vuelto. ¡Ah! Sonido resumido. Sonido resumido. Bueno, a ver, en caso de algún... Joder, iba a decir 211, tío. En caso de algún 488 o así podemos acudir como 6, Adam, creo. Bueno, siempre que vaya rollo, por ejemplo, un oficial... Un oficial, un cadete y yo como extra, ¿no? Bueno. ¿Me da tus recopilaciones de clips? Mientras, para matar el tiempo. No, 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 no. Si miro algún recopilaciones de clips sería fuera de servicio. No, no. O sea, no voy a estar aquí... Activo de servicio y viendo vídeos. O sea, no porque me pueden llamar la atención o algo. Hay que estar atento a la radio, por si acaso. O sea, pensad que en cualquier momento me pueden mandar a cualquier cosa. Buah, hay unos vídeos muy buenos que son los de las pibas versus los pibes. De forasteros. Están muy bien. Creo que se llaman así. Ojo. No nos sale esto y me hagan. No, no salgo en varios, ¿eh? Yo creo que he visto el 123, pero hay bastantes más, creo. El usuario se reunió en tu canal. ¿Rules? Eh, dígame. Asignación, venga, que vamos a patrullar. Eh, de acuerdo. ¿Ves, chicos? Por eso no hay que ver vídeos. Por eso no hay que ver vídeos. Vamos pidiendo asignación. Eh, procedo. Asignación para 10 mandos, 0, 0. Adelante, asignación. Oficial tercero Fox y cadete Flores a la espera de asignación por su parte. Buenas tardes. Copia de asignación. Asignese en 10 mandos de buen servicio y buen trabajo. Channel switched. ¡Apapá! No ganas de Fox. 10 mandos, 0, 0. Adelante, 10 mandos, 0, 0. Permiso para resignarnos en aire junto al sargento Sullivan. ¿Cómo? Ah, vale, para que el sargento tome aire. No, para que el sargento tome aire, ¿sabes? Que le dé un poco el viento, que hace frío. O sea, hace calor. No he visto a estos. A ver, ¿cómo es que 10, 23? Si lo pide un sargento, dáselo, ¿no? Bueno, a ver, claro, por... Ah, no, tienen que mirar las unidades correspondientes. Copiado, 10, 10. Asignese en aire. Buen servicio. Copiado, mando. Buen servicio. Uy, ¿qué? Vamos a dejar... Eh, espera. Asignar unidad. Bueno, primero facción. Asignar unidad. 12. RD. Oficial. Tercero. Fox. Y cadete. Flores. Inicio de patrulla. ¡Pup! Listo. Voy a preguntarle a Fox lo de la... Lo de la reunión esta. O sea, bueno, reunión. Lo del viernes. Lo de mañana. Mañana 9. Es que, tío... Me jode... Me jode el curro mañana. A la noche. No creo que vaya, ¿eh? Pero bueno, voy a preguntar. Aunque no vaya. ¿Cómo que no vas a ir? Es que no puedo perder otro... Otro viernes noche, tío. Porque si pierdo el viernes noche... De trabajo... Tengo que andar luego el sábado casi todo el día trabajando. Y el domingo también casi todo el día. Para recuperar un poco lo del viernes noche. Depende de si está flojo o no el día, ¿sabes? Entonces, no puedo... Es que las noches es lo más top, tío. Permiso para tomar vuelo desde la 10-20 de mis... Muy buenas, Fox. ¿Cómo está todo? Aquí, diamante 0-0 para... Bien, bien, todo bien. Me alegro. Pues bien, ahí vamos. A ver, para el día de hoy. Eh, sí. Perfecto. Pues venga. Vamos. De acuerdo. Oiga, Fox. Mírame. Mañana hay algo de los cadetes. Eh... Tengo entendido que sí. Es que me dijeron que a las 9.20, pero yo no recibo... O sea, a ver, me lo dijo un cadete. Pero yo no recibo ningún email. ¿No le han enviado el email? No, a mí no. Pero dicen que es a todos. ¿O no? En principio sí. A ver, si no lo han llamado... ¿Cómo le fueron los de asuntos internos? Eh... Yo creo que positivo. Bueno, ya se lo comuniqué, ¿no? ¿Se lo comenté? Ya, ya. Pero si no le han invitado... Y nada... No sé, no sé. Tendré que mirar a ver qué ha pasado. Ay, Fox. Me está dando miedo, eh. No sé. Joder. Si no le han invitado... Mal. Mal, mal. A ver, pero... También puede ser un email del... O sea, un problema del email, ¿no? No sé yo. No creo que ellos... Los sargentos se equivoquen en un mail, eh. No sé. Ahora hay que preguntarlo, pero... Pero... No sé. Vamos a esperar que sí, porque como sea el otro que tengo en la cabeza, mal. Pero entonces vengo. A ver, de momento es perecera. A ver si le llega algo. Vale, vale. O si no, déjaselo caer al sargento o al sargento. Pero... Ok. Si no le han invitado... Invitado. Mal, mal. No me jodas. Sería Martínez o Kendall, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo les di mi informe y luego ellos ya, pues no sé, se lo habrán leído y tal y ya decidirán. Entiendo. Yo creo que mi informe les dará un poco igual. Les importaba más los asuntos internos ahora mismo. Ya, claro. Según lo que le traslade asuntos internos. ¿Con quién estaban ustedes, en dos internos? Eh, con... Ah, no me acuerdo. Con dos detectives segundos y con un sargento primero. ¿Era el detective segundo Dubois? Eh, uno sí era Dubois. Y el otro es... Este chico que habla, eh, un poco así. 10, mando 00 para 10 Adam 12. No me acuerdo su nombre. Aquí 10 Adam 12, adelante, mando. Asínese en Tag 04 por un intento de 207, eh, posible 487. O vamos a cual... Tag 04. Tag 04. 10 Adam 12, copiado. Vamos allá. User left your channel. Channel switched. Muy buenas. Buenas, eh, estamos en la autopista de Los Santos, llegando casi al casino, detrás de un sultán azul y un centor no beige y naranja. Copiado. Estamos yendo para allá desde Badola que es central, como 6 Adam. Copiado. Dejé, si pueden, dejé en la rara alca de este Harry. Vale, perfecto. O es que narra y coja a eso, si quiere. Vale, vamos a la izquierda hacia... Hacia el exotic, por la paralela de autovía, por la parte derecha. El centorno gira hacia la derecha, hacia Alta Street y el sultán también. Pasando ahora por la gasolinera de detrás del banco central. Igual es que solo he aprobado yo y por eso no me citan. Sí, sí, he reto por detrás de este. Del centorno no tenemos visual, el sultán lo tenemos justamente delante. Giramos derecha hacia el banco central y pasando por delante de la puerta. Fox, ¿estas referencias cuáles son las rosas morales estas? La del 207 hay que ponérsela. Ah, vale, listo. Está mirando una cosa de la tablet, la del 207, ¿vale? Y se mantiene por el momento. ¿Sabes cuál es? Sí, sí, listo. Es como 207, pero sin cero. Sí, sí, me hicimos mirando una cosa de la tablet y justo aquí, con esto. Ah, no se preocupe, es que no la vi todavía hasta. Y continuamos en dirección a los campos de golf. Negativo, joyería izquierda, en dirección a Joyería por uno de los callejos. Ah, pues será Joyería. Y continuamos por Rockford Drive. Llegamos al parque de bomberos de Joyería. Dale, Joyería. Vamos por la puerta de Joyería ahora mismo y están parados aquí. Se introducen en Joyería. Los objetos se han introducido en la Joyería. Pues se convierten en 488. A ver, pues me vas a informar a nuestro mando. Copiado. Lo único que habría que quitar es una unidad de aquí, creo. Cuatro policías como máximo, correcto. Por nuestra parte también vamos a informar a nuestro mando. Copiado. ¿Subo? Sí, suba e informa de que se ha convertido en un 488 de Joyería. Eh, ok. Y luego, bueno, no sé si nos quedaremos acá, ¿no? Porque... De momento, de momento informe. Listo, ok. Y que el mando decida. Ok. Channel switched. 10 a 12, separa 10 mando 00. 10 23. 10 mando 00 para 10 a 12. Me copia. Aquí 10 a 12. Informamos que el 207 de Tag 04 se ha convertido en un 488 de Joyería Icebox. Estamos con los sheriff. Copiado. 10 a 12 baja hacia Tag 04 junto con los sheriff. Buen servicio y buen trabajo. Copi. Copi. ¿Te ha dicho? Que me baje con los sheriff a Tag 04. ¿Seremos en Tag 04 ya? Sí, sí. O sea, no. Yo le dije que se convirtió y... Y me dijo que, bueno, que de acuerdo, que baje con los sheriff entonces a 4.04. Ah, bueno, será a Icebox, sí. Bueno, vamos para allá. O sea... Ah, bueno. Sí, bueno, sí, será a Icebox, claro. User left your channel. ¿Le dijo que bajásemos a Tag 04 o a Icebox? Me dijo Tag 04, pero... No sé si se refería para que volviese a la frecuencia, pero claro, si es el 488 habría que pasar a Icebox. O sea, en ningún momento nos dijeron de retirarnos como tal. ¿Pero eso quién se lo ha dicho? Mando, pero respondió la cadete Johnson. Vale. Sí, sin problema, sin problema, no se preocupe. Copio. De tal forma tengo que subir un segundo de mi frecuencia que hay un malentendido, creo, con... Bueno, con mi mando, pero bueno, ahora lo hago enseguida. User left your channel. Oe, macho. No sirvo. ¡Panco fleca, la puta madre! Voy. Voy a cruzar el otro lado. Ya está. ¿Qué le dijo al final, Fox? Nada, nada, ya está todo claro, que nos quedamos aquí. Ah, vale. Buenas. Wesley. Díame. ¿Le parece bien que su cadete se encargue de todo, de negociar y de prepararlo todo? Así que, platique todo. No, no está todavía ningún banco. Bueno, sí, bueno. Pues el paísano se encarga de todo, ¿vale? De negociar y de llevar el... Dando tiros. Perfecto, copiado. Eh, 911. Hostia, está en paisano, ¿eh? Caballero, ¿me escucha? Sí, ¿qué pasa? Vale. Vale, voy a ser el negociador, ¿de acuerdo? ¿Cómo quiere que le llame? O que me dirija a usted. Hércula, señorita. Eh, voy a hacer una cosa. Eh, ah, bueno, iba a cerrar justo. Ah, voy. Llamo a Boniface. Eh, de su entorno, ¿no? O los dos, ¿o qué? Boniface. Sí, así es. De acuerdo, Boniface. ¿Cuántos renes tiene? Tenemos tres, ¿vale? Vale, ¿y qué es que se ha cambiado de ellos? Para empezar, eh, de tú a tú, ¿vale? A mí no me gusta enfadarme, ¿vale? A mí tampoco. Y me gusta mantener conversaciones formales. Y más en estas cosas, que son serias. Pero voy a echarlo más aquí. De tú a tú, con buen favor, te lo pido, ¿vale? Porque sé que a ninguno de los dos nos gusta discutir. Entonces quiero que por ambas partes estemos calmados de momento, ¿vale? De acuerdo. Vale. Te explico. Tengo a tres tíos aquí, ¿vale? Como puedes verlo. Voy a quedarme aquí haciendo perimetro. Vale, de acuerdo. Dígame, ¿qué quiere poner ellos? Muy bien. Eh, para empezar. Por uno de estos te voy a pedir que me dejes salir de la joyería esta, ¿vale? Sí. Y me dejas subirme al coche. Con mi compañero y nos vayamos tranquilamente. De acuerdo. Sácamele ahí y se puedan subir al coche. No. Es que son serias, Blaze. Ese te lo suelto cuando me vaya a subir al coche, ¿vale? Vale, de acuerdo. Los seri facen las cosas diferentes. De acuerdo. Vale. Eh, para empezar. A mí no me gusta que me miren desde muchos sitios, ¿sabes? A mí, sinceramente... ¿Qué quieres que te diga? Que me persiga un helicóptero no me hace mucha gracia. Vale, dígame. Entonces quiero que por un rey no me quites eso. ¿Qué te parece si le preguntamos a mi superior? A Mundo. Ah, bueno. Somos cuatro, creo, en la... Perfecto. En la joyería. Porque el paisano no cuenta, me parece. O sea, el que está con el chaleco ese de serie no cuenta, me parece. Porque... Creo que ahí cuenta como tres. O sea, bueno, cuentan como uno. O sea, como... Vale, caballero. Mando... No le parece justo esa oferta. Sí, puede sacarme el rehén por buena voluntad, por favor. Vale. Vale, pero venís, va a salir un rehén. No han conseguido quitar el pájaro. Copiado, me encargo yo del rehén. De acuerdo. Vale, a ver, ¿qué quiere por el siguiente? Pero esto sí, es que pasó eso mismo conmigo en un 488 también. Que éramos cinco, pero era porque Fox no contaba. Pero claro, yo no había caído en eso. Sí, por el que me queda aquí. Vale, vamos a ver. Por uno, por uno, claro. Pues no, no está de buen humor. Le han tocado los huevos antes y no le apetece. Me cago en el puto mando y en su puta madre. Bueno, caballero, relájese, por favor. No, no hace falta insultar a nadie. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Estoy nervioso. Sí, puede sacarme el rehén, por favor. Vale, va a salir otro rehén. Tampoco han conseguido quitar banda. O sea, tampoco han... Helicoptero, perdón. Vale, les informo. Les queda un rehén dentro que es con el que van a salir y se van a subir al vehículo, básicamente. Eh, ¿cómo quieren hacerlo? ¿Fox quiere coger aire o prefieren vehículo? A ver, para una joyería, siendo cuatro unidades, no vale la pena coger aire, eh. Se lo digo por experimento. Claro, tengan en cuenta que yo no puedo actuar. De acuerdo. Pues, vale. ¿Alguno tiene alguna preferencia o algo? Decida usted que está usted a cargo. Lo que usted nos diga. De acuerdo. Pues, yo y Wesley vamos en cabeza. Los dos... Vale, pues nosotros vamos de relevo. Los dos compañeros de la LSP si quieren que vayan de cabeza. Y... Y Harris que vaya de... Que vaya de cienes. Vale. Copiado. Copi. Si me permiten cambiar el vehículo. Sí, sí, adelante, adelante. ¿Cómo es que nos tocó de cabeza? Eh, ¿cuál ha sido la negociación? Eh, nada, que se monten al vehículo. Porque no han conseguido quitar el helicóptero. Vale. Ahora la referencia del SPD. Sí. La secuestro fuera. De esto. Vale, pues... Y ahora sería dos cincuenta y... Exacto. La cuatro, la cinco. Ok. ¿Alguna realiza la dieta desde el robo o me encargo? Encargue, se encargue. Copiado. Es que yo... Bueno, yo daba por hecho que no íbamos a ir en cabeza, ¿verdad? Bueno, tampoco... No, bueno, igual es que ya narró algo y ya le tomaron eso. Vale, Clifford. Dígame. Te ruego, ¿quiere que utilice el Intensector o no? No, no, no. ¿Qué va? Yo creo que con el Explorer, yo creo que se puede aguantar. Vale, vale, como usted vea. Tampoco tiene pinta de que le hayan tocado. Con el... Yo creo que el Centorno lo han tenido bien, ¿no? Bueno, creo que... Sí, sí, sí. No, perseguimos un Centorno. Que se la pegó luego, sí. Bueno, era malillo. Igual un Gustavo se complicaría, pero... Tiene un 75% al depósito del Taurul. ¿Cuántas gasolina tiene el nuestro? 91. 91. No, copiado. Bien, bien. Apague el motor. Voy a correr. A ver, el fin del Star Stop. Me cago en el. El Star Stop, eso es. Cuidado que eso luego jode la batería, ¿eh? Eso sí, es verdad. Es mejor dejarlo en marcha, pero bueno, hay que aprovechar la máxima cantidad de combustible. Ya. Luego, cuando hace falta, se nota. Eso es. ¡Eh! ¡Tía! Joder, los fuegos artificiales. Vale, pues Central ya ha recibido el robo. Joder, va con delay Central. Paisa lo suspendido. Os imagináis que le da a un compañero. Os imagináis que le da a un compañero. Y ya ha recibido el robo. Si, o no. 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 Bueno, me voy a dejar las referencias listas Por si acaso Baje el arma Wesley Que se están poniendo nerviosos, por favor Vale, pues me encargo De la 37 del resultado Me cubro Bueno, que empiece el show Cabeza código 2 Código 2, por nuestra parte 100 Interro, ¿quiere que me quede aquí con el último ren o voy a buscar un 100? No, voy a buscar un 100, ya se quedan los de guardias y eso No pasa nada Vale, pues les voy a proceder a dar a salida Hostia, el motor ¿Va a usted de copiloto? Yo voy de piloto Copi, pues No tiene problema en que narre el cadete Y en cuanto, si le perdemos visual Narra usted si quiere Sí, sin problema Listo O sea, el show que ahora narra, ¿no? Vale, salimos girando mano izquierda Y de nuevo mano izquierda En dirección Al Life Invader Gira de nuevo derecha Hacia las calles principales de Life Invader Y girando mano izquierda Hacia este Hacia un pequeño trompo Y se mete por el callejón De detrás de la tienda Por el circuito de Los Santos Hay alguien con referencia 27 Seguimos en dirección a Whistle News Por encima de la autovía actualmente Buen 100 Y seguimos en dirección a Whistle News Gira mano derecha Hacia el Monumento Chino Y de nuevo izquierda Hacia Abadurraque Central Dejando este mano izquierda Y continúa Gira izquierda en dirección A la tienda de ropa de Bloque Central Y girando derecha En dirección al gimnasio Por Goma Street Se mantiene hacia el gimnasio Llegamos al final de la calle Y gira izquierda Metiéndose por un callejón Para salir a la tienda de tatuajes Salimos del callejón Y pasamos ahora mismo Por el parking del gimnasio Gira mano izquierda ¿Ciel? Muy buen buen ¿Se encuentra bien? Sí Continuamos hacia la tienda de ropa Y giramos a la izquierda Por encima de los canales En dirección a la comisaría De Vespucci Llegamos a la comisaría Dejando esta mano derecha Y girando derecha En dirección a A Graze de Cubos Y girando a mano izquierda Hacia el parking de Colores Gira mano izquierda En las puertas De los estudios de cine En dirección a la entrada En dirección a la entrada de Pierre Girando a mano derecha En esta En dirección norte Y de nuevo derecha Y de nuevo derecha Para pasar por delante del Galaxy Se mantiene y gira En la puerta del Galaxy A la izquierda En dirección norte Y en dirección al cementerio Y en dirección al cementerio Gira mano derecha Pasando por delante del Hayes En dirección al Life Invader Y se mantiene Y se mantiene girando a mano derecha Detrás de la Munation Gira de nuevo a mano izquierda En dirección a la joyería De nuevo Y a mano derecha En dirección a las puertas De Cines Llegamos al cruce Y gira mano izquierda En dirección al Life Invader Y se mantiene hacia este Girando a mano derecha En el Dejando esta mano izquierda Y yendo por la paralela izquierda De la General Gira mano derecha Y de nuevo a mano izquierda En dirección a los Santos Customs Gira a la izquierda Y se mete por Las callejones Hacia arriba Los callejones Gira mano derecha En dirección al motel Y gira de nuevo derecha Gira de nuevo a la izquierda En dirección al Life Invader Cien Muy bien cien Y gira en izquierda En dirección a joyería Gira izquierda De nuevo Para pasar por delante de joyería Y derecha Pasando por la puerta De este Y de nuevo izquierda Para pasar por delante de Monzona Dejando esta mano derecha Continuar recto Hacia el túnel de Redford Plaza Negativo Gira izquierda Antes de este En dirección norte Y de nuevo derecha Por la calle de motel Gira derecha En la peluquería De la calle de motel En dirección sur Y de nuevo izquierda Hacia el Pilbos Gira de nuevo izquierda En dirección norte Por la calle de motel Y de nuevo derecha Por la tienda de ropa de motel Ahora mismo Gira de nuevo derecha Hacia abajo Cien Muy buen cien Y gira de nuevo derecha Hacia Rockford Plaza Gira de nuevo derecha En dirección norte De la calle de motel Y de nuevo izquierda Pasando por delante De la peluquería Gira derecha Por la calle Enfrente de la peluquería Y sigue recto Hacia el gol postal Negativo Gira izquierda Y gira de nuevo izquierda Hacia la peluquería Gira izquierda Pasando por la puerta De la peluquería Y gira de nuevo izquierda En la calle De la peluquería Gira derecha En dirección a la armería Muy buen cien Y seguimos hacia abajo Girando derecha Otra vez De nuevo En dirección peluquería Y de nuevo izquierda En dirección a Arcadius Gira izquierda Dejando las obras A mano derecha Y continuamos En dirección al garaje Negativo Gira izquierda Hacia el motel Continúa recto Hacia Hacia la munation Y gira izquierda Dejando este a mano derecha Gira de nuevo izquierda En dirección sur Hacia la tienda de ropa Y gira a mano derecha En la tienda de ropa Gira de nuevo izquierda Dejando las obras A la izquierda Y de nuevo derecha Por el túnel De Rockford Plaza Vuelve a girar derecha Antes de entrar al túnel En dirección norte Y de nuevo izquierda Para dejar este a mano izquierda Gira de nuevo izquierda Hacia el túnel De Rockford Plaza Y de nuevo derecha Hacia el Monzona Dejando a mano derecha De Santos Customs Y girando derecha En la calle Del Ayuntamiento Seguimos por la calle Paralela Del Ayuntamiento En dirección Al Life Invader Se mete por las aceras Y giramos por la calle Principal De Life Invader A la izquierda Giramos a la calle Paralela Y de nuevo Hacia la derecha Dejando el Life Invader A mano izquierda En dirección En dirección Hayes Gira izquierda Metiéndose por el callejón Del Fleca Del Life Invader ¿Usted escucha la narración? No Pero creo que está cambiando La referencia Ok, ok Pues está callado Listo, listo A la del 254 Víctor De cabeza Hola, verga A tomar por culo Perdí la conexión De la radio Yo también O sea, siga No se preocupe Sí, sí, sí No, listo Ahí está Volverá No se preocupe Esto enra Sí, ¿no? Sí, sí, sí Ah, vale Sí, sí, listo Es que vi mucho listo No se preocupe Es que he visto dobles Claro ¿Me interesa? 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 Uy, no lo escucho por radio ¿Eh? ¿No? 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 ¿A ver? ¿Hable? ¿Prueba de radio? ¡Puta radio! Hola, lo escuchas 5 de 5 5 de 5 Ya está, ya está Sobrecompañada Ya está Estamos en activación Pasamos por el 3 de 5 Pasamos por el 3 de 5 Y estamos en la izquierda Pasamos por el 3 de 5 Y estamos en la izquierda Y metiéndose en el parking De enfrente del garaje rojo Se mete por la primera A la izquierda Creo que ese serio Necesita una radio nueva No, no, yo creo que necesita una nueva ¿Eh? ¿Quién haya sido? Ahí fue el de los 100 ¿No? No, nos quedamos sin información De los 100 Que bien vale Explorer Giramos derecha Dirección al Vanilla Y se mete por el callejón Detrás de la tienda de ropa Del Vanilla Sigue reto Por los callejones De los Donuts Y continúa recto Hacia el parque de bomberos De Brooks Avenue Se mete por el callejón Del parque de bomberos Y salimos en dirección Brooks Avenue Sigue reto Se mete por demás callejones En las calles de Brooks Avenue Y giramos derecha En dirección a las vías del tren Sigue hacia dirección sur Por dirección contraria Y girando a la mano derecha Por la dirección de Midland Arena Yo no sé si es un audio grabado Eso de la puta radio Gira derecha Para pasar por delante Del parking de este Vamos a salir Del Midland Arena Ahora mismo Y giramos izquierda En dirección A la chatarrería Gira mano derecha Para dejar esta mano derecha Pasamos por la calle Lateral de la chatarrería En dirección al puerto deportivo Y cerro con camión Y giramos hacia el puerto deportivo Ya la podría haber cerrado Un poco más Seguimos hacia el Maid Bank O sea, hacia el Whistle News Perdón Y gira mano izquierda Antes de llegar a la Whistle News En dirección al válvulaque central Y de nuevo derecha Dejando el Whistle News A mano derecha Dirección Joya tía Negativo Gira derecha En dirección al parking A garaje blanco Y se introduce en este Y gira a la izquierda Seguramente Y giramos a la derecha Al salir Pasamos por delante Del garaje rojo Y se mantiene en dirección La garaje central Por la parte inferior Y giramos izquierda Dejando a Arcarius A mano izquierda En dirección al motel Llegamos al cruce de las obras Y gira mano izquierda Hacia Rockford Plaza Gira mano derecha Hacia la peluquería De Rockford Plaza Y de nuevo izquierda Hacia los Santos Customs Gira de nuevo derecha En dirección norte Hacia Hacia la calle de Granmanco Negativo Gira izquierda Por San Vitus Boulevard Y de nuevo izquierda En dirección sur Hacia la entrada De los Santos Customs Gira más derecha En dirección al Life Invader Y en la siguiente calle Y en la siguiente calle De nuevo derecha En dirección ascendente Hacia la parte superior De la ciudad Gira de nuevo izquierda Por Milton Roald Y derecha de nuevo Hacia el Tequila Gira izquierda de nuevo Hacia los Campos de Golf Y en la siguiente Vuelve a girar izquierda Sigue recto Sigue recto siempre Inferior Gira izquierda Gira izquierda Por Spanish Avenue Y de nuevo derecha En dirección Los Santos Customs Se mete por dentro de una casa Y salimos derecha En dirección ascendente Y se vuelve a meter Por otro callejón Y izquierda Hacia la general Hacia la parte inferior Derecha hacia el Life Invader Buen 100 Izquierda De nuevo Hacia el Life Invader Vuelve a girar derecha Dejando al Life Invader A mano izquierda Y seguramente Es por el callejón Del Fleca Ay Ha tenido un pequeño Tom Charles Continuamos Gira derecha Dejando a mano derecha Pues estaba duro esto Sí Sí, sí Es que no vi esto Joder Gira derecha Y se vuelve a ir Del garaje de colores Sí, sí Oye, pues no vi esto, eh Continuamos hacia la comisaría De los Cuchi Y gira izquierda Hacia el tiempo Charles Y cambemos referencia Tom Charles ¿Y el Tom Charles ya? No, el sujeto, creo Nada, nos quitamos nosotros Y Tom Charles Se bajan Por aquí, por aquí Quieto Espera, voy al carro de nuevo Va al carro Corriendo, el que tenía El que tenía la alarma ¿Se encuentran bien? Afirmo, afirmo ¿Dónde está usted? ¿K.E.P.? Eh, tenemos a un sujeto Harry, te encuentra bien Ha escuchado un disparo, eh Ha sido de advertencia, eh Se preocupa No era nuestro Yo me encuentro con el piloto Me dejarán lentamente en el suelo No haga ninguna tontería Perfecto, gallero Me voy a hacer que expulsarle, ¿de acuerdo? Listo, listo Yo le cubro Ah, vale, lo tienes expulsado Nada, nada, nada Sujeto en 10-15 Muy buen trabajo, caballeros Señores Muy buen trabajo Vale, realizo la 10-37 del vehículo Voy a mirar el maltero a ver Voy a llevar el carro para allá Venga, venga Que he pagado ahí Listo, pues realizo la La 10-37 Vale, déjalo aquí por ese caso Sí, sí, quería mirar Que vengan todavía Bien disparado el compañero Creo que Fox Está expulsado ya, ¿no? ¿O...? Está en el vehículo ya el detenido Sí, el conductor, sí El otro desconozco Sí, no, no Lo tenemos nosotros Ah, de acuerdo Era para no dejarle solo acá De acuerdo ¿Qué tal, Flores? ¿Todo bien? ¿Usted qué tal? Bien, aquí estamos Venga, vamos para dentro También le queda poca, ¿no? Para revisar el paisano Eh, yo ya lo hice Ah, pues mucha suerte A ver si le dan a los... Sí, a ver qué pasa Se supone que mañana hay una reunión Aunque no sé si es que o no me citaron O es que se coló mi mail, ¿sabes? Ah, pues no lo sé Pero ya verá Mucha suerte Pues muchísimas gracias, ¿eh? Es que tengan muy buen servicio Buen servicio también Buen servicio Se encargan ustedes, ¿no? Imagino Sí, sin problema Si quieren procesarlo aquí Y no quieren subir al norte No sé si es indiferente, ¿eh? Sí, tanto si quieren procesarlo aquí Como al norte Lo que ustedes prefieran Listo, pues lo realizamos aquí, ¿vale? Como otro para mí Se me fue el frente Bueno, es que no sé No, realmente No he visto el... No he visto el pivote Ah, buen servicio Y ahora informamos nosotros De que van para allá Buen servicio Muchas gracias por todo, señores Como siempre, soy los mejores Venga, buen servicio Igualmente, buen servicio Muchas gracias Hay como avisar, ¿no? Eh, sí, claro Bueno, denle caña Unidades de joyería de Icebox 1 1098 al 1095 No 1098 al... A las alturas tiene que salir de tirón ya, ¿eh? Sí, pues eso me cuesta todavía A ver, denle caña, denle caña Del tirón Sí, adelante Sí, denle caña Venga, denle caña Venga No se lo piense Más veces Asignación para 10 mando 00 Pulse un par de segundos El botón de la radio Antes de hablar Que si no Se copia la mitad Asignación para 10 mando 00 Unidades de joyería Icebox 1 1098 al 488 Informamos de que tenemos dos sujetos en 1015 Se encargan los series del 1025 para posterior 1095 Que lo harán en Mission Row Por nuestra parte, el oficial tercero Fox y cadete Flores a la espera de la asignación Recién está indicándose Buen servicio Buen servicio Buen servicio Eh, lo ha hecho bien, hombre ¿Sabes qué pasa? Que... O sea, es como que cuando... Cuando estás directamente ya con ello Sale mejor Pues sí, yo creo que sí Pero al final empecé a dar vueltas que ya me he dado cuenta yo Es que eso me pasa Que siempre le doy vueltas Como cuando en aire también le di vueltas a lo del 1098 Al no sé qué Del 6A De no sé cuántos Y con el código 5 era suficiente Pues sí Pues igual deberíamos ir a reparar el patrulla, ¿no? Pues sí Yo creo que sí Deberíamos ir Que no sé por qué siempre coge este Vaya por... Mira, vaya para atrás Vamos a coger otro ¿Cuál? Vamos para atrás Capriz no Tranquilo No, no, no Gracias Ya he sufrido mis propias consecuencias Es verdad Yo no fui el culpable Vamos a por un... A por un Taurus Me parece bien un Taurus El Doge lo probaste, ¿no? Joder, nunca me acuerdo dónde era, tío Espérese que... ¿No era aquí? Atrás, atrás Aca, acá, joder Venga, se que hay un patrulla que vamos a un aviso que van dos días Vamo, vamo, vamo Vamo Ten mando 0, 0 para 10, van 12, suba nuestra frecuencia Aca, aquí mando 0, 0 Siete con nosotros porque tienen luz y todo eso, a partir Sí, 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 venga, a mí no Atrás, acción Paré, paré un segundo, paré un segundo, paré un segundo, paré un segundo Ahora sí, me estoy en directo, en 13 con el cadete Johnson ¿Lo tienen en visual? Eh, negativo, estamos a 1,70 del aviso Copy 600 metros Vamos en código 3 Es un autobús, así que no creo que... Vale, creo que es la unidad esa de allá. Tiene un trabajo. No lo sé, que a lo mejor lo compien y no lo tienen en visual. ¿En trago lo tienen en visual? Diez, cinco. Pero tenemos que tener cuidado porque van con luces, por lo cual esto no va a ser una tontería. Es en torno blanco y naranja y un autobús. Es que este sea un fleca o... Vamos para este, dale caña. Correcto, dice. ¿Lo veis el aviso que le he marcado? Sí, lo veo, lo veo ahora. Vamos a realizar un código 6 por todos los bancos y todo eso porque se van con un autobús. Mira... Último... Último de esto... Sí, estamos en camino, eh. Sí. Un kilómetro. Mira, mira, otra vez el 200... A ver... No, este es otro, eh. ¿O no? Es una puma que van apuñalando... No, no, no. Centorno y autobús. Naranja. Está aquí al lado, eh. Ah, vale. Hostia, sí. Es que saltaron dos a la vez. Sí, 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 sí. El 207 está aquí al lado. Nos ponemos referencia al 207. Ahí están. Están en el Flesca de Plaza Cubos. Listo. Otro con limpio... Bueno, a dejarlo así, que coño. Apagó sonoras. Hacelo por favor. Pues sale fleca, pa Vamos a cerrar la... ¡Ay, cuidado, cuidado! Vamos a poner un par de vallas por aquí Eh, listo, ok Voy a abrir mal el ego A ver, 10, 23, un segundito Perfecto, pues nos vamos a mover todos... Todos a frecuencia, ¿vale? De robot ¿Copi? Copiado Sí, sí, sale red, sale red ¿Me ha copiado? Las pongo ya en el paso esebra, ¿no? Adelante, le copio Intrarrobo, ¿tendrá alguna unidad con el sistema de amparo 487 de fleca que acaba el desavio en un saludo de excepción? Informarles de que me encuentro yo solo una unidad disponible Copiado, pues, ¿se puede bajar a la frecuencia de banco número 2? Sin problema, voy para aquí Voy a ver cómo va mi gente a la joyería y a ver si pueden agudir Ahora me puedo agudir Que fea es esta Bueno, están haciendo el 95 aquí los de joyería, están con nosotros Sí Bueno Ahora se le voy Vemos que serían 4, nosotros 5, 6, 7, 8, 9, 10 Clava, ¿sabes? Si están nosotros Bueno, pongo 2 ¿El A2? Bueno, pongo la 2 ahora ¿Y cómo la puedo quitar? Ponga esas Las vallas estas de color Esa es la que no había que poner ¿Cuál es? Solo ponga las azules Ah Mira a ver si puede quitar las naranjas y blancas No, no, no puedo Vale, da igual, da igual Pues pongo solo las azules Mando FSD para mandarle Informarle de que le puedo hacer 3 efectivos más como 6, 7 ¿Cómo se pueden quitar? Por favor, acudan a la frecuencia correspondiente No se puede ahora Ves, es que yo iba bien Yo iba bien ¿Usted, Flores y Ochoa han realizado el 487, usará la instrucción de 487, ¿no? Eh, sí, correcto Afirmo Interrumpo, ¿hay un código para acudir a 487 de fleca de placer o cubos? Afirmo Mierda, son las otras De 4... No, esas no, esas no pongan, ¿no? Las azules, las azules Sí, sí, son las azules Pero no La próxima vez a la frecuencia del banco número 2 Ah, vamos Vamos para la frecuencia del banco 0-2 Ah Estos vienen de... Adelante... Perdona No, no, Santos, antes de que le contestes Que estos vienen ya de un banco, ¿eh? Para que lo sepa Ya Por eso, por eso Que mande al resto de unidades que están disponibles Y luego si estos usuarios se pueden ir Pueden ser ustedes, ¿vale? Si hace falta una Pues son tomadores que... 10 mando 0-0 para asignación 10-23, por favor Que no nos dejan ni organizarnos Así no sé ustedes, ¿vale? Y yo ahora me organizo con ellos Copy, copy Copy No hay problema Muy buenas a todos, señores Vale, por el momento Vayan todos vistiéndose De acuerdo Se van trayendo Las armas reglamentarias Y todos para acá, por favor Mejoramente molesta Tengo un momentito Lo va a llevar... Lo va a llevar usted, Fox Eh... De momento 10-23 Pero... De momento Lo voy a llevar yo A no ser que venga A un rango superior Debería llevarlo yo Que soy del SWAT Pero bueno Ah, pues bueno Pues yo era usted Por eso lo llevo yo Váyase usted, Fox Cambiándose Un informe de aire Y vaya buscando ya Posibles 77 10-23 Porque si no Nos quedamos aquí Dos compañeros Que solo somos tres Listo Eso es para que pregunte ¿Quién toma? Si el segundo Quiere estar aquí por encima El resto, eh Sí, sí, sí Necesitan más unidades Por parte del BCSD De Aguera Eh... Ya que yo no puedo actuar Yo solamente estoy aquí Porque estoy realizando El paisano a Clifford Puedo más ¿De qué vehículo se trata? ¿De su entorno? Buenas compañeros Muy buenas Pues si quieren Les llevo Les llevo el Mustang Por aquí Como me digan Hoy es cero, eh? Pues cero que yo Quiero llegar a mi casa Vivo Eh... Yo también ¿Dónde se encuentra usted? En Paleto Que me está esperando Cuando pueda Si quiere venir en aire Con el resto de compañeros Para no demorarse mucho ¿Y si me puede llevar usted Un Insurgent Para allá? Eh... Listo Voy a bajar Es que yo Ellos están en el sur Entonces bajo yo para el sur Y le cojo un Un Insurgent Ayer Y le perdí Listo Que voy a llevar El centro de operaciones Interrogo Es el fleca De garaje de cubos ¿No? Afirmo Dígame Santos ¿Quiere que comenzara Un secciones? Ya que me encuentro aquí Eh... Clifford La llevará Ya que está en su casa Interrogo ¿Se le ha hecho La 10-3 al vehículo de huida? Desconozco Copiado Lo hago yo Nuestra parte negativa Lo hago yo Lo hago yo Copi Mándale Mándalo por los dos departamentos Por favor Copiado ¿Y aquí cómo se quitan Las barreras Si no se puede, tío? O sea No puedo ninguna de las dos A ver Vale Pues me dispongo A contratar con ellos A ver si me responde Pablo Sí, lo sé Pero es que No me responde Pablo No estoy directamente A Twitch, tío Yo voy a 5 minutos Estos intentando contactar con él Por mi parte procedo con el 10-22 para sacar aire Que ya son suficientes agentes aquí en el banco Sí, listo Sigo Me imagino que las referencias blancas O sea Las referencias azules Son las de Sí, ya Ya me la cambio Un segundito Estaba haciendo el 10-3 De robo ¿Quieren que me Que retiro el autobús este? Uf, R De momento Déjelo ahí Déjelo ahí De momento Copi Clifford ¿Puede ser? Venga para aquí Para El bug De negociaciones Buenas chicos Eh Sí, seguimos en mi canal Paso raideo rápido Y Y nada Tiramos pa' allí, ¿vale? Y seguimos Así que nada chicos Raidino Y nos vemos ahora en un minutito chicos Hasta ahora hermosos Chao Copiado Te lo dejo